Hoy en mi pueblo, tema que va a grabar para el sello del disco El Binomio de Oro. En esta oportunidad vamos a interpretar Rafael Orozco y su propio autor Octavio Daza. Más en la nevada donde muere el sol el lecho del río que baña mi pueblo se ven sus aguas bajar corriendo vienen descalzas y no van sufriendo porque baña alegre pa' la tierra mía. Alegre llegue yo como esas aguas de la serranía a mi terruño que tanto quiero donde dejé la novia mía pero noté que nada había cambiado en mi pueblo todas las cosas que yo había dejado seguían el mismo cerro el mismo cerro lleno de tristeza las mismas calles llenas de recuerdos la misma torre vieja de la iglesia mandole bienvenida al forastero como innatural como innatural yo me pregunté si el amor de mi novia como mi pueblo como mi pueblo no había cambiado sabía buscarla pero no la encontré la necesitaba desesperado y una navantera que venía del río me dijo que en la orilla la había dejado y la paloma y la paloma voló como mostrando el camino y la paloma voló como mostrando el camino y salvo fue que la soledad quería yo con mi amor mi nido de amor mi nido de amor mi nido de amor la encontré en el río muy entretenida dibujando en la arena figuras de amor cada figura que he dibujado era como una pena que alejaba de su quinceañero corazón radiante estaba el día tan linda se veía mi amor que una mariposa al ver su belleza detuvo el vuelo y se volvió una flor y hasta los árboles por su presencia vencieron su orgullo que se inclinaban como por encanto ante su hermosura y un remolino formado en las aguas me acariciaba avanzamente y fascinado por la tanta belleza quise confundirme en el ambiente en ese momento sorprendida me miró y su mirada reflejaba la pureza de un gran amor me decía en sus ojos que todavía me amaba que no me fuera más de su lado con mucha alegría entonces comprendí que era el amor de mi novia como mi pueblo no había cambiado y la paloma voló y la paloma voló como mostrando el camino y la paloma voló con rumbo desconocido y tal vez fue porque comprendió que la soledad quería yo con mi amor mi nejo de amor mi nejo de amor mi nejo de amor del monte del ser mi ruido de amor hay de mi cuerpo mi nejo de amor lo que eto no Gracias por ver el video.